¡Suscríbete al canal! 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 A ver, estoy en el caso de Koho. ¿Es posible? Sí. ¡Gracias! No me parece bueno. ¡Gracias! Sí. En el caso de Koho, no ha estado invitando a Shintami. Así es. ¡No ha preguntado por eso! No es difícil llamar a Chintami. Pero... ...muy, vamos a ir directamente a la Sousyaku Center. ¿Vamos a ir? Yo también, como el director de la Sousyaku Center, ...y, por lo menos, no me preocupes. Yo también, Yagami. Entonces... ...muy, a mi, 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 a mi... ...no creo que acá esto debería ir a eso. ...a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi... ...nada, ¿yo? No, 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 no. Así es. ...Yagami-san, ¿os fué a Ookubo Shinpei? ¿Cómo estás haciendo? ¿O no? ...Nosotros... ...y, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi... ...y, a mi, a mi, a mi, a mi... ...y, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi... ...no, yo también... ...¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Qué es lo que hay en el caso de Ookubo? Era en el caso de que el hijo fue de los que se centra el poder. ¿Yagami, o que pensas que pensaste en Ookubo? ¿No lo pensaste en particular? ¿No lo pensaste? No, lo que proclamaste en ese caso... Lo he quedado haciendo matar a alguien. Eso también fue lo que Yagami dijo. Sí. Pensé que también... ...mujería. Ookubo dijo eso. No me mataron a nadie. Solo... ...migo... ...no podías creerlo. No podías hacer nada. Solo... ...y por eso perdiste. ...y por eso... ...y por eso... ...y por eso... Entonces... ...¿Ookubo es... ...de la muerte? No, eso es lo que se hace. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No... No. No, no. No, no. No, no. ...Yagami. ... ...seguida ya, ¿verdad? ...LATO. ...Soyark Center. ... ...No, no. Te voy a llevar de nuevo. ... ... ... ... Estoy esperando a la hora de ver el video. ¿Tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer algo? ¿Tienes que hacer algo? LITERALMENTE ES ENCONTRAR CUALQUIER BASURA PARA PONERSELO A LA SOPA, LOGO Iyagami-san, es aquí, he captado un taxi Claro, la cuestión ¿Dónde se va? Eso es, el que se va a hacer No olvides tener 700 y algo No olvides tener 700 y algo de plata Porque la mayoría de la plata se me fue en la cita ¡Ah! ¡Gonzana! Ahí está En el otro lugar, ¿eh? Tiene que ser una buena cantidad. Ya que es como una buena cantidad, pero que tiene que ser una nueva nueva. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? Espera, ya está. ¡Yagami-san! Interesante mapa. Harto misterio que le está poniendo a esta cuestión. ¿Por qué te preocupes? Si tú eres mi amigo, ¿verdad? ¡Yagami! ¡Yagami-san! ¡No te quedes ya! ¿Están dando flashbacks? No te preocupes. No te preocupes. ¿Sí? Aquí está el tiempo. ¡Yagami-san! ¡Vamos! Hay un servicio allí. Hay un servicio allí. ¡Claro! ¡Claro! ¿Yagami-san? ¡Nos! ¡Nos vemos! Ah, que es el juez de la mesa de la leyenda ush. Ya que, está aquí en el momento en Cymrua. ¿En serio? ¿Qué pasa si él no está en el dia 2? No puedo decirse. ¿Puedes hablar con el director Kido? ¿Podemos hablar con el director Kido? ¿Puedo hablar con los compañeros de la policía de Gagami? ¿Ale? ¿Gido? ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir... Toda noche... ¿Por qué? ¿Qué onda? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ outstanding man, un pobre man dead... You can't see the blood! You don't get the blood of this. What's your question? Then we did the prosecution with the judge. Well, my life is really bad. I know... I think this logo is not the lawyer's name. You're a lawyer, right? This logo is the vice president, so... ...or the business owner... Urochero está saliendo desde el laboratorio, ¿no? Bueno... Senta-cho... ¿Puedo hacer un punto? ¿Puedo hacer un punto? Voy a volver a ver aquí. Por favor, por favor. Urochero no está bien. Por eso, después... ... me acompaña. Tera-Sawa. 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 Por favor. Bueno... Esa no es una de las citas. Una de las las que... ... me siento novia. Esa cara me sona. ¿Waku-san? Es un médico. Ah, sí. Y... Y... Tera-Sawa, ¿no? Muñoz. ¿Qué pasa? Si... Si... T5-Sawa, ¿no? Seguro. Vamos, T5-Sawa. T5-Sawa. T5-Sawa, ¿no? En comparación con los demás Ah, ya es cinemático Ok, calmado Uh, calmado Ahora pienso que fue encubrimiento Algo pasó con su droga Por eso todavía no la pueden vender El compadre murió Y como murió Necesitan un chido expiatorio Si era contratista O sea, alguien que no tenía Un carril importante Sería el más fácil de sacarlo Ya, pero veamos Venga, estoy equivocado No sé, después va a tener que checar el celu Después va a tener que saber el celu Porque ahí están las que se pueden convertir en novia Incluyendo la hermana del cabro Este El ladrón de Mante Aquí está Esta es la cirugía de Waku-san. ¿Aquí? En la parte de abajo hay una investigación de desarrollo. Estoy haciendo el desarrollo de la cirugía. Tanto la defensa conectada. ¿Gord? Es el centro del centro del centro. Entonces, en la parte de abajo hay una gran seguridad. Vamos a ir, Yagami. El Waku-san desapareció en esta casa. ¿Cuándo fue? Hace 2 años. Altsheimer. ¿Es una persona de la cirugía? Altsheimer es una persona de la cirugía de la cirugía. Solo, la cirugía de 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 la cirugía. Es como una cirugía, ¿no? Bien, Yagami. No. No se puede. Lo que sea. No se puede. Prega un poco. Más de lo que deja ya. Esta es la cirugía. Es muy fuerte. ¿No lo ves? No me podías verle la cara No me podéis verle la cara No me podéis verle la cara No me podéis verlo No, 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 no. ¿Puedes volver a verlo? Voy a hacer un poco de la situación aquí. Oh, es un lugar de trabajo. Ok. ¿Está bien? El perro es un médico de la salud de este hospital, 66 años. El día de la noche de las 8 horas. Ok Ya, pero son tres meses después, hubieran podido moverlo en mucho tiempo Pero no es posible que esto sea posible ¿Cuál es tu opinión? Ya,ga, mír. Sí, debo. Hay muchos datos más importantes. ¿Qué? El Ookubo ha dicho que se le da a la muerte de los muertos. Lo que ha acertado es que solo se le da a la muerte de los muertos. ... 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 No, 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 no. Cuando la ciudad quedó en el centro, la luz de la ciudad estaba en la sala de ropa. Por lo tanto, en el momento de que se ve en el caja, la sangre del descanso de la caja. ¿Quién no sabía que la gente creó? De verdad, ¿es que que la gente no sabía? eso quiere decir esto se le dejaron como en el canasto gigante ese donde dejan todas las cuestiones a con rea ahí debieron dejar el caballero entonces a que el día está con eso o como un trato mató 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 la tucha jota no me va a dar ya si soy no han ni mucho que sí que me caran de ilusión ato soco de guerra La ciudad de Hanyu-Buch es cerca de la ciudad de Hanyu-Buch. Por favor. ¡Vamos! La sangre de la víctima en su cuerpo. Eso quiere decir que había estado cerca cuando la mataron, si es que él no la mató. Y la verdad es que no, no, no. Eso lo estoy pensando de manera realista, pero una de esas es como para la escenografía, como a la ultracuestión japonesa, donde la apuñalan en la wata pero tiene sangre en la cara porque lo mató, no sé, puede indicar que lo mató, no sé. Pero una de esas es una de esas cosas, así que no, no cacho. De todas maneras, de todas maneras, en esta, mi instinto dice que es un encubrimiento, loco. ¿En serio? No, 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 no. Si fuera uno de esos canastos gigantes de la ropa Hubiera pasado completamente viola ¿Liste? Sí, pero si él es descuidado y el cuerpo está al fondo Y por arriba hay sábanas, un montón de sábanas Y él sigue poniendo sábanas arriba ¿Por qué no se haya dado cuenta? Pero el peso yo creo que hubiera sido la diferencia Espero que el peso hubiera sido la diferencia Porque, aunque sea un viejo Debería pesar menos Que un cuerpo normal O sea, que una persona normal Igual uno se hubiera dado cuenta La diferencia de peso de pura sábanas A lo otro Espérate Anacronía Ah, no Espérate, ahí está Espérate, ya Ahí está ¿No es la rubia de ahí que está al lado de sana? Creo que sí No se parece Pero no te lo podría decirlo Ya, Filo Eh, investiga el aparcamiento Sí, pero las sábanas están tiradas en el piso Están en los carros Lo cual Lo encuentro ridículo por allá Aparentemente Aparentemente Puedo y repuyeron Porque le dieron Tiene que solo ¿No es No es 19 San 18 Tengo Tiene que Tiene que Si Tiene que Tiene un Tengo 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 No, 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 no. Si lo vio, lo vio desde afuera, adentro, porque desde afuera no hubiera podido ver la cara al compadre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Entonces eso quiere decir que el cadáver está adentro de la cuestión. ¿Pero por qué se lo llevó? Exactamente ¿Pero por qué se lo llevó? El policía decidió me疑 a mí. Por eso... Y además... ¿Pero por qué hubo un problema? ¿Pero por qué hubo un problema? ¿Pero por qué hubo un problema? En el caso de los tres días, Ookobo-kun... ...seguido a su casa... ...seguido. Pero tenía demencia, ¿no? ...seguido. ¿Pero por qué hubo un problema? ¿Pero por qué hubo un problema? Tú, ¿no? 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 ¿Pero por qué hubo un problema? Tú, ¿no? No, no sé. Tú, ¿no? Y... Tú. 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 Por lo tanto, si no lo crees, es mejor que lo crees. Por lo tanto, si no lo crees. Hay un nuevo maldito. El director del hospital es el que me da mayor sospecha. El maldito es el que está en el hospital. El hombre está viendo a nosotros y笑ando. Tranquilo. ¿No te pregunten? 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 No te pregunten. ¿Puedes venir con un lugar? ¿No te pregunten? ¿Thiéndome? ¿No te pregunten? No se preocupa. ¡Gracias a mi la Añad! No, ¿no? ¿Tenía que el Teraza? Es muy hermoso ¿Tienes que te preocupes? Si te preocupes Si te preocupes Si te preocupes ¿Es así? Disculpe El hombre no puede dormir. Pero... ...y ahora es mi mensaje. Vamos a hacer solo uno. ¿De acuerdo? ¿Cuántos años llevo jugando esta roba? ¿Por qué? No tiene que ser un hombre. Yagami debería dirigir. ¿Qué es eso? El amigo de Saori. Me parecía triste. Si hay una amiga de esa amiga, lo haría mejor a Saori. Nosotros todavía están trabajando. ¿No? ¿Es más? Es decir. Si, pero... ¡Suscríbete a mí! Le doy a un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!